¡Hola, mi amor! ¿Cómo te fue en el trabajo? Más o menos. Imagínate que no hemos conseguido el reemplazo para Efraín, la persona que nos ayudaba con el inventario en la ferretería. ¿Y no has pensado en recurrir al SENA? Mira que no se me había ocurrido, pero me parece una excelente opción. Ahora más tarde revisas en Internet. Seguro ahí encuentras la información. ¿Si encontraste algo? Sí, mi amor. Esa era la solución. Justamente estoy por iniciar el proceso. Lo primero que hay que hacer es registrarse en el sistema como empresa. Para eso hay que llenar este formulario. ¿Y qué más tienes que hacer? Acá me pide que genere una clave numérica para concluir el registro. ¿Y para buscar la persona que necesitas? Primero, tengo que iniciar sesión y luego seleccionar la opción Solicitudes de Empresas. Ahora voy a seleccionar Encuentre sus candidatos. Mira, me está pidiendo el nombre del cargo para el cual deseo contratar. A ver, intentemos con Inventario. Pues qué bueno, mi cielo. Seguro que consigues a alguien muy profesional en menos de lo que te imaginas. No lo dudo, mi vida. La gente del SENA sale muy bien preparada. Definitivamente, esta era la mejor opción. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias por ver el video!